Roberto Morales del sector panificador dijo que en lo que va de este año manifiesta una relativa calma en cuestión de precios de materia prima, lo que sí le está afectando es la falta de mano de obra. Se ha complicado lo que es mano de obra en realidad. Estamos escaseando de mano de obra, de recursos humanos la verdad, pero que se hagan recursos humanos preparados porque normalmente un panadero se hace en la misma panadería, se contratan personas nuevas, se entrenan y ahí se va creando, ahí se va haciendo la persona. No hay como decir una escuela técnica como Inate o la escuela de hotelería, pero que sacan muchachos pero no los sacan preparados para trabajar, solo les enseñan cosas teóricas y ya cuando van a la práctica es otra cosa, entonces la mano de obra está bien en casa. Me imagino que por eso, por la crisis política se han ido del país la verdad. Morales agrega que la energía es lo más caro que tiene dicho sector. La energía, recordad que tenemos una tarifa que si nosotros no pasamos de cierto kilowatt pues hay que pagarlo y es una de las cosas más caras que tenemos como sector panadero, pues lo que es la energía eléctrica. Se estima que a nivel nacional hay unas 7.000 panaderías según datos del Banco Central y unas 12.000 en Managua según el censo que publicara el Banco Central en el 2004. Noticias 12 Darlen Tellez